Bien, buenos días, estos son verdades y mentiras Estamos en 2015 Ya es tiempo de que quise ir a acercarse en el asunto Bien, buenos días Buenos días, televidentes, bienvenidos Buenos días, a su orden A veces, fíjate, me gusta el pantalón porque a veces está como muy ceremonioso al principio Y luego se suelta, ¿no? Se suelta de capa y es parte del show Estamos frente a un marco, cada vez se superan más nuestros compañeros de producción Los Erics Los Erics, los dos se llaman Erics, los dos compañeros que nos ayudan en producción Y nos pusieron una escenografía hermosa, usted la ve, el Centro Cultural Tijuana Es el icono de Baja California en particular de Tijuana Y la identificación, casi yo podría asegurar, de la frontera norte de México Es lo que nos mantiene bien, pues hablando de cultura Hablando de espectáculos Comentamos ahorita fuera del aire con mis amigos Bueno, pues yo soy foráneo, yo no soy nativo de Baja California Es lo que yo quedé impactado cuando vine por primera ocasión Cuando asistí por primera ocasión al Centro Cultural Tijuana Y de verdad que para quien no ha visto, pues el atractivo principal para mi gusto Y también dependiendo de las exposiciones y todo lo que ofrece el Centro Cultural El sistema IMAX de cine, ¿no? Que te hace sentir adentro de la película Y lo tenemos aquí en Tijuana Para nuestra fortuna Sí, y los que reciben en Ensenada, en Mexicali, cuando vengan a Tijuana No dejen de ir al Centro Cultural Tijuana Además del planetario, el cine, el Omnimax que le llaman IMAX, yo dije IMAX, ya es Omnimax Sí, perdón No, el sistema IMAX es el sistema de cine, no estás mal El museo que alberga el Centro Cultural Tijuana Las salas de exposiciones Y consulte la cartelera porque ya regularmente el teatro presenta una infinidad de opciones Claro, y ahora complementado con el Cubo, ¿no? Así es Que es una sala de exposición propiamente dicho Así es Lo comentaba Pedro Ochoa hace unos días que tuve la oportunidad de saludarlo, comer con él Pedro Ochoa es el director del Secut Es el director general del Secut Que durante los próximos cuatro meses tiene agenda llena el área del teatro No, o sea, está bien, está bien manejado, está bien representado Y es uno de los pocos atractivos, hablando de espectáculos en la ciudad Y más cuando es cultura Y como mencionabas, Job, es icono de Tijuana, es nuestro escapulario Y dos, nada más en toda la República Mexicana Hay uno aquí ¿En el Distrito Federal? No ¿En dónde está? En Cancún, por allá No, en el Distrito Federal hay un... Sí, hay dos, hay dos Obra de don Pedro Ramírez Vázquez Que hizo la Basílica y el que hizo el Estadio Azteca Fue este Luis Echevert, no acuerdo José López Fue el Centro Cultural Tijuana Una obra impulsada por Nena de la Madrid La esposa La esposa de don Roberto Con Carmen Romano de López Portillo Entonces ellas empeñaron Parte de su actividad Como primeras vamos a impulsar la cultura Y es una obra exactamente como dice el Pantoja de Pedro Ramírez Vázquez Sí, este, vamos a estar ya con... De acuerdo con producción de... Tener este tipo de escenografías Para que usted conozca algo de los atractivos No solo de Tijuana, sino de Baja California En general, allá por ejemplo Si usted nos acompañó, seguramente vio Tenemos un fondo de playa Algunos hasta se medio sorprendieron Pero es deliberado para... Era playas de Tijuana Una toma de playas de Tijuana Para que vean que nuestras playas también son muy bonitas Y después pasaremos las de Rosarito Ensenada, etcétera Los atractivos que tenemos en Baja California También para que nos acompañe aquí con nosotros Y usted si nos ve a través de internet Como es el caso, por ejemplo, de mi familia Que está en Michoacán Este, pues conozcan un poquito de Tijuana De Baja California Y de lo hermoso que es este estado Y de lo mucho que nos ha dado Y por supuesto Pues también conocer las opiniones De mis compañeros Las mías Y por supuesto las de usted En los temas que son de actualidad No solo para el interés De los Baja Californianos Sino también de los mexicanos En general Y bueno, pues si ya no hay Alguna otra opinión de mis compañeros Estamos emocionados por ver Cómo ha evolucionado la tecnología Se lo habíamos prometido Estamos comprometidos por mejorar Y vamos a mejorar un poco más Vienen ya Algo que a lo mejor no lo van a notar Pero tiene el sistema de iluminación diferente Claro Otros micrófonos Otras cámaras Pues si se nota ya finalmente En la imagen Yo creo En lo que transmite A que me dijeron Que nosotros estábamos bien Para transmitir en radio Nada más No prometemos También mañana Unos más seguidos Es que ahí no nos vemos Sí Imagínate El único galán es aquí De vez en cuando Tenemos como fondo Uno de los barrios Más bonitos de Tijuana San Diego ¿Verdad? Ándale Se anda Algo que nos queda aquí Cerquitas Bien Bueno Vamos a entrar de lleno A los temas Que Pues que escogimos Para comentarlos con usted Y empezamos Con el que ya ahorita Es noticia Es en las redes sociales Es viral Lo han reproducido Periódicos locales Regionales Y hasta nacionales Por el tema este De la presunta O de la percepción De corrupción En este caso No se menciona tal Pero bueno Quien lo lee Quien conoce La noticia Pues la toma por ese lado El gobernador Francisco Arturo Vega De la Madrid Flamante gobernador nuestro De Baja California Usted lo ve en pantalla Pues acaba de hacer Una publicación En un diario local Que tuvo trascendencia De repercusión A nivel nacional Donde menciona Que el señor gobernador Acaba o está iniciando La construcción De un fraccionamiento Que le va a reducir Este millonarias ganancias Y aunque no se menciona Bueno Se presta Para el sospechosismo Porque Ya se empieza A preguntar De donde sale El dinero Que está invirtiendo El gobernador Porque no solo es Tijuana Tiene Hace poco Otro Otro medio De comunicación Le publicó Que tiene Otra inversión Importante En Baja California Sur Y bueno En estos temas De los funcionarios Si el dinero Se presta Para muchas especulaciones No queremos Caer en eso Simplemente Tratar de verlo Con objetividad Pero si Cuestionar El de donde Porque ya se le preguntó Directamente Ramón Jesús Al gobernador Y dio una Una explicación Muy Muy por encima Muy general Exactamente No entró al detalle Y no respondió Las preguntas directas Que se le hicieron En torno A de donde sale El dinero Para estas inversiones Adelante Pues según la nota Informativa Dice que Está asociado Con Raimundo Arnaz Y quienes Radicamos aquí En Tijuana Durante Ya varias décadas Pues todo el mundo Conocemos a Raimundo Arnaz Casi dueño De toda la Colonia Juárez Y con muchas propiedades Por donde quiera Lo que si Nos causa Extrañeza Es que pues apenas Entrando En su gobierno Ya está haciendo Inversiones Multimillonarias Aunado a La compra Que hace Unos días Apenas acaba De hacer Y a la construcción De la vivienda A su casa De 50 millones De dólares Según se dice Esto Pues Algo así Entonces Está haciendo Inversiones Multimillonarias Que especulan La inversión En Baja California La casa Que está haciendo Aquí La mansión Miles de hectáreas Que acaba de adquirir Y ahora El fraccionamiento O sea Si ya lo sumas Es un Es un buen billete Ramón Bueno Lo que pasa Es que Yo quisiera Pensar Que forma Parte De la Victimación De las campañas Sí Aparte En el contexto De esto Y no Me da Un cierto Declaración Patrimonial Yo no De la Declaración Pero si estos bienes Están incluidos En su declaración Patrimonial Pues no tiene De qué Preocuparse Quico El registro Público De la propiedad Muestra un antecedente Desde 2006 Desde 2006 Está madurándose Este proyecto Según lo alcancé Yo a ver Y mientras Mientras El fraccionamiento Este De una manera regular Que tengan sus permisos En la fase 1, 2, 3 y 4 Él no debería tener un problema Sin embargo La gente es muy quisquillosa Lo que estaba diciendo Mis compañeros Incluso yo leí Una columna Del Seminario Z Que habían visto A Kiko Vega En algún lugar De San Diego En una tienda De pesca Como si el señor Se fuera a ir de pesca Entonces lo que no saben O no saben los del Z O la mayoría no sabemos Es que él tiene un negocio Que se dedica a la pesca Entonces yo lo que no entiendo También es que Si ser gobernador Implica dejar De hacer tu actividad Empresarial cotidiana Si debe de renunciar A ser empresario Y son temas estos Que en épocas de campaña Pues van a resultar Con alguna raja política Alguna ventaja Y yo no entiendo todavía Cuál es el fin No voy a ser así como el inocente De ventilar estos asuntos En épocas de campaña Sí, sí, por supuesto Soy muy inocente Pero hay dos puntos Más allá de eso Que sí es cierto O sea, este tipo de denuncias Se dan en el contexto De la campaña Y otra cosa En particular El tema que mencionaste De frontera No olvidemos Que hace unas Dos semanas Tres semanas El gobierno del estado Firmó un desplazón Firmó un desplazón El señalamiento De que pretendían Pero fíjate Y en ese mismo tiempo De la participación Acá arriba Acá arriba de la Juárez ¿Dónde? A los mexicanos De hecho, ese fue el argumento Que también vuelve a cobrar Este le está Le está diciendo Hace una cuenta De lo que se ha incrementado La fortuna del gobernador Por año Y dices Bueno Falta Más que Obviamente Más que acusar O señalar Dicen Es que no O no lo aclara bien No deja satisfecha A las personas Vamos a ir Si nos permite A una pausa Y regresamos Con el tema este De Kiko incrementa Su fortuna Siendo gobernador De Baja California Gracias De Baja California Hoy en día La mayoría de los jóvenes Tienen problemas Para decidir Qué estudiar ¿Quiénes? Nosotros Sí sabemos En Sazuna Universidad Sabemos que tienes Un propósito en la vida Y podemos darte Las herramientas Para que lo cumples Tenemos la licenciatura O la ingeniería Para que desarrolles Tu creatividad y talento Que nada detenga Tu desarrollo profesional Eres de los que observan O eres de los que hacen Que las cosas sucedan Te esperamos El concepto básicamente Es manejar el café En toda su ampliación Comida Bebida Sí Es sacar el café De su contexto Tradicional De la taza Y pasarlo Hasta los platos Y no nada más En postres Sino en comida Mi platos favoritos Viene siendo el sushi Y café Muy parecido Al que conocemos Normal Pero aquí Le agregan frutas Dátiles Y el arroz Está infusionado Con café Y la verdad Que está muy rico Ese es de mis platillos Favoritos Dátiles 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 Música Bien, le agradecemos mucho continuar con nosotros, esto es el Regional Televisión, verdades y mentiras, un concepto dentro del proyecto regional y estamos transmitiendo desde Tijuana para Baja California a través de la señal del canal 176. Estábamos hablando del tema de Kiko Vega y de los reportajes estos que han salido de donde exhiben la fortuna del gobernador, sin duda y desde antes sabíamos quién es Kiko Vega, hablando de un empresario exitoso, no sabíamos, no lo tenemos en mano. Y esa es parte de la situación de que se le acusa o se le enseñaba al gobernador por falta de claridad. Él engloba siempre en el sentido de que tiene sus empresas, tiene sus negocios e incluso lo dijo ayer antier que lo cuestionaron directamente, de que dice, bueno, pues es que no puedo dejar de seguir con mis empresas por el hecho de ser gobernador. Y tiene razón, la cuestión es de que, qué es lo prioritario como ciudadano, como funcionario, si es el atender a su estado o atender a sus empresas. Porque el estado presenta serios problemas y eso no necesitamos estar en el contexto de la campaña o de acusación sin sustento, sino es real lo que está pasando en Baja California. Y bueno, el gobernador no solo se le ha señalado por esto, también de constantes viajes, etcétera, Pantoja. Pues sí, el primer mandatario aquí de nuestra región, el gobernador, tiene que cuidarse ahorita en estos tiempos en donde la cibernética, los medios de comunicación y todos los medios inmediatamente te identifican y qué estás haciendo, ¿verdad? Así es. Entonces, si de por sí la imagen está muy deteriorada del panismo aquí en Baja California, que le llaman la fábrica de los ricos, porque salen cada tres años y cada seis años multimillonarios, y tenemos antecedentes muy claros, tú sabes de eso. Sí. Entonces, razón de más para que nuestro gobernador, pues está bien que sea un exitoso y prominente empresario, pero debe de cuidarse al máximo para hacer las cosas con transparencia. Bueno, la recomendación que le pudiéramos hacer aquí, pues Kiko no inviertas ahorita. O inviértelo en Baja California. Pues aquí lo está invirtiendo. No, no, no. No, ya tiene un desarrollo turístico muy bonito, yo he estado allá hace más, los barriles, los barriles. Fíjate nomás, no tiene ninguna otra connotación más que simplemente, les gustó el nombrecito barril. Ya se fue de Honey Moon, este, Jorge Ramos. Y tiene además ahí su tesorero, Valladolid, y además tiene rancho allá en San Quintín. Y está la zona, por si se le atura el proyecto, pues ahí hay forma de dónde distraer alguna lana. Y hay algunos negocios en conjunto entre ambos, entre el gobernador. Bueno, son cosas que, sin más, no me puedo yo atrever a señalar que sean ilegales, pero bueno, en la situación en que estamos en México, y la percepción que tenemos de los políticos, y sabemos de estas cosas, pues sí se presta para decir, no, pues yo quisiera ser… ¿Cómo se hizo de mulas petra? Sí, 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 yo quisiera ser diputado, pues ya está un regidor, ¿no? Y del más modesto municipio de México, que quizás sea uno de los nuestros, Rosarito, de reciente creación, y sí vemos cómo cambia la figura, el modo de vivir, hasta el modo de caminar, de hablar, de quienes son funcionarios. Oye, hasta ahorita los candidatos, algunos candidatos ahorita lo ves, ya son expertos, son economistas, son todos… No, 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 ándale, ándale, alguien que difícilmente coordinaba dos palabras, ahora ya da discursos, y ya este… Alguien que no tenía, y lo digo así con sus letras, que no tenía para la gasolina, ahora vende carros, o sea, dice… Tienen casas grandotas ahí pegaditas a los camiones de golf, sí los hay, pero sabes que en general, pues la ciudadanía es lo que le viene a enojar, por eso quien lo publica sabe que es un tiro certero, como certero fue el descubrimiento que ya estaba descubierto de la casa de Angélica Rivera, desde esa choza salió Peña Nieto a rendir protesta como presidente de la República, o sea, era una casa que no estaba oculta, de ahí salió el señorito a ser presidente, pero resulta que la Carmen Aristegui dice que ella la descubrió en un momento crucial para el país, y pegó un petardazo enorme, también Carmen Aristegui empezó con el tema este, en contra de Kiko Vega, en la revista Índigo, y ella pretendió vender a los californianos y muchos mexicanos que no son de aquí, y muchos de aquí compraron la idea de que Kiko Vega se estaba enriqueciendo, lo sacaron así hasta con un sombrerito amarillo de constructor, lo de la casota que estaba construyendo, ¿no? Sí, Kiko el constructor. Entonces, no lo quieren vender en ese sentido, pues, de que dan a entender que Kiko Vega no tenía ni que caerse muerto, y que ahora está haciendo cosas, pero la verdad es que no es... Siempre ha tenido. Siempre ha tenido, no es Aguirre, que es el tipo ese nefasto, que era narco-gobernador perradista de allá, del estado de Guerrero, tampoco era Granier, era químico-laboratorista, químico-farmacobiólogo, tenía una serie ahí de laboratorios chiquitos y no sé por qué lo hicieron gobernador, y fue una ratota enorme en lo que se convirtió Granier, está en la cárcel, gracias a Dios, pero con la feria que tiene, pues constituyera de vacaciones, no lo calcúlele, tres mil millones de pesos, lo divides entre... Cualquier cosa. Entre 500 meses que va a estar en el TAMU, ustedes ya saben lo tanto. Oye, qué bien le quedó a Kiko el constructor ahora con su nuevo desarrollo con Arnaip, ¿verdad? Pues sí, como te digo, el que va a poner la feria es Arnaip, Kiko Vega, pues ya tenía el terreno, y opera así Arnaip, entonces Arnaip va a hacer el desarrollo. Yo creo que Kiko no va a ir a poner ni una tachuela ahí, pero buenas ganancias. Eso es para que los también... Miren, para mí lo más fácil es tirarle a Kiko, vamos a atundirle, pero yo pienso que responsablemente los medios debemos de ser equilibrados, y no debemos de proceder a satanizar a la gente ni a los políticos, porque todos salimos... Y menos sin fundamentos. Pero además, yo creo que son opiniones, pues finalmente la que cuenta es la de la gente. Y tratamos de ser equilibrados. Aquí tratamos, yo les pregunto la opinión. Y por cierto, ahorita parece estar de moda esto, pues, de exhibir o descubrir o mostrar que hay hallazgos de enriquecimiento presunto, o esa es la percepción que se quiere dar de que se están enriqueciendo de manera abusiva con los recursos públicos. Vamos a comentarle más adelantito la cuestión del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chomi, quien ahora también es el blanco de un señalamiento similar. El pasado domingo en la revista Proceso, saca un amplio reportaje de lo que denomina el gusto de vivir en las lomas del secretario de Gobernación y también del subsecretario. Lo vamos a dejar eso para un momentito o para un... Más adelante, ahorita, por lo pronto, quisiéramos tocar los temas locales que iniciamos con el gobernador y está lo que sigue, que también está en este momento, está afectando a una población superior al millón, al medio millón de estudiantes, alrededor de 600 y tantos mil estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, que se han visto afectados con estos paros escalonados desde el lunes hasta hoy, pero que a partir de mañana se hacen generales, es decir, no va a haber clases en las escuelas de Baja California porque los profesores están reclamando incumplimiento de las autoridades ya no estatales, federales, en los pagos de las plazas interinas, en pagos que se les deben atrasados, etc. Y ahorita están, en este momento deben ya haber suspendido clases de este día y mañana y pasado ya están anunciando un paro general. Y ahí tienen mucho que decir, mis compañeros, porque ayer entrevistaron, platicaron con el secretario de una de las secciones que está en paro. La sección 37. Adelante, Antoja. Sí, cómo no. Ayer, como menciona Jo, nos hizo el favor de atendernos el secretario general de la sección 37 del CENTE, el profesor Rogelio Gudiño, en Mexicali, y pues por más de 15 o 20 minutos que estuvo al teléfono nos explicaba una serie de irregularidades que se han venido presentando por parte del gobierno y que han dado origen a estos paros que realmente son fatídicos y que afectan a la niñez y a los jóvenes de Baja California. Si tomamos en consideración que de los 365 días al año apenas 200 son aptos para dar clases y de ahí les quitamos aparte los paros y que el maestro tiene juntas y que, aunado a que estamos tan mal en las cuestiones escolares a nivel mundial, pues realmente es fatídico esto. Nos mencionaba que ellos pertenecen al Instituto de Servicios Pedagógicos de Juana, el ICEP, que es el patrón, decía, eso es nuestro patrón, pero que está conformado por el gobierno del Estado y que con un presupuesto que ya tiene para cubrir algunas otras prestaciones a los maestros y que nada más en el 13 y 14 deben 365 millones de pesos y que ya van otros 222 millones que no les han pagado los maestros. Entonces esto es realmente muy complicado. Eso es dinero que ya tienen los maestros, que es de ellos y que se los están desviando para otros rubros. Sí, lo cierto es que acusa el sindicato de burocratismo. Ellos nos han manifestado y como lo es, el patrón de los maestros en Baja California es el ICEP y la ICEP tiene la obligación de enterar al gobierno federal, a la Dirección General de Recursos Financieros de la ICEP, de las necesidades catorcenales de la ICEP. En esto quiere decir que en el Distrito Federal ponen una parte de la nómina. El gobierno del Estado, a través de la ICEP, es quien está encargado de remitir los conceptos a un maestro que se ha reincorporado después de una incapacidad. Todos los detalles de los recursos humanos de los maestros van a dar allá. Y si llegaran oportunamente, catorcena, catorcena, como lo dice la reglamentación, no hubiera retrasos en relación a los pagos. Dice el maestro Rogelio Ibudiño que estos requerimientos al gobierno federal siempre llegan tarde y en consecuencia, al no llegar tarde y no se programan oportunamente, les viene causando un problema en cascada. Muy interesante, tan interesante que prometió hacer lo posible el Secretario General de la Sección 37, el maestro Rogelio Ibudiño, de estar aquí en el programa con nosotros el próximo viernes. Y el próximo viernes es cuando ya está próximo el Magisterio del Estado estar en un paro total. Entonces, esto tiene que ver mucho con un, se ha convertido en un problema social que deriva de un problema laboral. Entonces, vamos a insistir hoy con él para que nos confirme que estará con nosotros aquí el viernes. En calidad de mientras, nos dijo que por iniciativa de los propios maestros en los lugares en donde los padres de familia estén impedidos de ir a recoger a sus hijos porque están en el trabajo. Habrá maestros que se queden en las escuelas a cuidar a los niños, no obstante, están en paro. Y también están dando instrucción a los maestros para que estos días de paro que pudieran extenderse, pudieran dejarle algunas tareas o algunas metas a los hijos para que aunado con los papás procedan. Yo creo que es una diferencia a este tipo de expresiones a como se dan en otras partes del Estado. Hace unos minutos estuvo con nosotros aquí el profesor Ramiro Vaca. Nosotros le queremos recordar que estamos en la zona del río, a una cuadra del centro de gobierno, a una cuadra del centro de gobierno del Estado. Y va él y unos maestros a una manifestación. Entonces, creo que va a haber una manifestación pacífica ahí. Sí, ayer hubo una también de maestros que marcharon, estuvieron ahí en palacios del gobierno del Estado, el municipal. Hoy viene otra y de verdad vale mucho la presencia, ojalá que sí confirme su visita al profesor Budiño, porque yo estuve escuchando y viendo las reacciones el lunes y martes, hoy miércoles son de veras, están molestos los padres de familia, por lo que consideran, claro, por lo que consideran una falta de los maestros viendo el punto de vista del alumno, del familiar, del padre de familia, que dice es que cuántos días faltan que van a las juntas del sindicato, que ya toman un día al mes para empezar por eso, aparte los días efectivos, los puentes y ahora los paros, y los paganos o los afectados directos son los niños. Entonces, sí vale que alguien de la jerarquía, de la representatividad que tiene Rogalio Budiño, venga y explique, que haga ver el punto de vista de los maestros y el por qué se toman estas decisiones tan drásticas para presionar algo que finalmente, pues, están afectados los maestros, sí, pero también se afecta a los alumnos, se afecta a los padres de familia, porque también te rompen una rutina, Ramón. No que sea guardería la escuela, pero sí es un hecho de que el padre programa sus actividades o la madre, más generalmente, programa sus actividades de acuerdo a lo que va a estar su hijo en la escuela y resulta que si el hijo no está en la escuela, ya, pues, tiene que cambiar su medio. Vamos a continuar aquí en Verdad y Sin Mentiras, si me lo permite, vamos a ir primero a una pausa. ¡Gracias! 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 Hoy en día la mayoría de los jóvenes tienen problemas para decidir qué estudiar. ¿Quiénes? ¿Nosotros? Sí sabemos. En Sazuna Universidad sabemos que tienes un propósito en la vida y podemos darte las herramientas para que lo cumples. Tenemos la licenciatura o la ingeniería para que desarrolles tu creatividad y también que nada detenga tu desarrollo profesional. ¿Eres de los que observan o eres de los que hacen que las cosas sucedan? Te esperamos. El concepto básicamente es manejar el café en toda su ampliación, comida, bebida. Sí, es sacar el café de su contexto tradicional de la taza y pasarlo hasta los platos. Y no nada más en postres, sino en comida. Los de mis platillos favoritos vienen siendo el sushi y café. Muy parecido al que conocemos, al normal, pero aquí le agregan frutas, dátiles y el arroz está infusionado con café. Y la verdad que está muy rico. Ese es de mis platillos favoritos. Y la verdad que está muy rico. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del paro magisterial y de los efectos que puede tener en la población estudiantil. Y estamos hablando de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. ¿Algún comentario más sobre el tema? Porque hay cosas que más hay que comentar. Pues sí, los efectos que los vamos a ver en nuestros estudiantes, pues es que van a seguir iguales de burros como de costumbre. Porque si no, no hay quien los enseñe con estas manifestaciones. Decía el presidente de Canasintra que censuraba en parte el movimiento de los maestros, pero por otra parte también dice que se dio cuenta de que el gobierno del estado actual está tapando el hoyo que le dejó el anterior gobernador, porque no hay recursos. Entonces, ahí van, ahí van, ahí tapando un hoyo y destapando el otro. Pues la razón por lo que mencionaba Rogelio Udiño, pues deben una cantidad multimillonaria aquí a los profesores, trescientos cincuenta y seis millones y luego de otros doscientos veintidós y ya y súmale, y súmale. Bueno, y lo que comentaba Job hace unos minutos era en el sentido de que era una medida de presión. El efecto de que sus hijos estén en su casa y que no vayan a tener clases completas el día de hoy, que a lo mejor se queden sin clases el viernes y el lunes que viene y toda la semana, es una medida de presión. Y vamos a coincidir con los padres de familia en que va a ser una molestia, pero las medidas de presión que tienen que realizar los maestros se toman a raíz de romper un estado uo, es lo que nos dijo Rogelio. Si no hacemos eso, van a pasar dos o tres años. Y tu abuelita o tu tía que nos decías que tiene noventa y dos años, Pantoja, que es una maestra jubilada de noventa y dos años, tú decías que recibía menos dinero, recibía menos dinero precisamente porque los gobiernos le siguen debiendo a los maestros esos conceptos. Así es. Bien, y si no tienen otro comentario, vamos también a platicar con ustedes sobre el tema de los jornaleros de San Quintín, que aparentemente aquí en el estado ya se tranquilizó la situación. No es así. Ahorita, en este momento, deben de estar en el Distrito Federal un contingente de miembros de la Alianza de Jornaleros de San Quintín tratando de entrevistarse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorichón, para plantearle de viva voz los problemas que enfrentan. Aquí los vemos en la sala del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegando no van un contingente jornalero, ellos son los dirigentes de las distintas agrupaciones que conforman la alianza que representa a estos trabajadores. Ellos afirman tajantemente de que no hay tal arreglo, de que efectivamente sí se firmaron o se renovaron algunos contratos colectivos de trabajo, pero exclusivamente con los representantes sindicales, que por cierto muchos de ellos no tienen el respaldo de los trabajadores. Entonces, el problema, aunque aparentemente ya no está tan complicado o se detuvieron las acciones que estaban haciendo, como el bloqueo de carreteras, como en algunos casos vandalizar instituciones públicas y también propiedades particulares, ya no existe eso, que bueno, pero el movimiento sigue, la inconformidad está manifiesta y las gestiones de ellos para conseguir mejores condiciones laborales, ahí están sobre la mesa y andan en el Distrito Federal tratando de lograr algo más. Pues sí, andan por allá. Y si vamos a abonarle al sospechosismo, que es un término empleado por quién? Sí, no, por no, sospechosismo fue una palabra de Santiago Krill. Santiago Krill. Santiago Krill. Hablando de... Sí, les mandó una carta diciéndoles del apoyo que él en lo personal les daba, pues a lo mejor les mandó para el boleto de avión, nada baratos que están. Así es. Pero allá andan, y eso es bueno que hayan, que estén tocando las puertas, que los reciban los diputados, que los pongan a chambear, porque la verdad las cosas, uno de los objetivos es además de tratar de ver al secretario de Gobernación, el señor Osorio Chong, entonces también van a tratar de entrevistarse y poner a trabajar a los diputados vinculados a las comisiones del campo. Dicho sea de paso que los ciudadanos vemos con mucha simpatía este tipo de movimientos que están destinados a buscar mejores niveles de vida y que los movimientos sociales que ellos iniciaron en el sur de Ensenada también gozan de alguna simpatía entre la gente en general, entre la ciudadanía. Simple y sencillamente la fórmula es estar dentro del orden, no afectar a terceros y en ese camino, pues la verdad es que las cosas que no tenemos más argumentos más que apoyarlos en sus solicitudes. Sí, fíjate, Pantoja, que también uno de los que sí se abrió o de capa a favor de ellos es el jefe de gobierno del Instituto Federal, Miguel Ángel Mancera, quien les ofreció su equipo jurídico y asesoría para ellos. Hay que tomar también esto en el contexto de proyecto político porque Mancera ya se le hizo a poco como aspirante a la presidencia de la República. Bueno, por lo menos lo destapó su partido. ¿Por qué partido? No es del PRD. Pero el PRD es el que lo destapó. Entonces, ahí están las cosas, ¿no? Ojalá que sea de buena fe y no nada más con el hecho de pues llamar la atención y abonar a lo que es un proyecto personal, ¿no? Sí, pues estos jornaleros traen a todo el mundo trabajando, ¿verdad? Diputados de todas las facciones están ahí al pendiente. Acá vimos a Mancera también. Y yo creo, Jo, Ramón, que esto al final va a traer algo positivo para toda la ciudadanía, para todos los mexicanos, porque, mira, están buscando que 200 pesos sea el pago en el campo y de ahí, pues, van a surgir muchas cosas como, oye, pues, ¿por qué están pagando 70 pesos de salario mínimo? Saben que nadie trabaja por esa cantidad. Entonces, ahí van a poner el gato a retosar allí y a moverla a la jijotera para que esto prenda, ¿verdad? No, y deberían de ir a la Secretaría Federal del Trabajo. Y pasiste mucho en eso porque no ha hecho presencia, ¿cierto? Sí, para que a estos jornaleros que están en la Ciudad de México ténganla bien este señor Navarrete Prida, les presente quién es la delegada federal del trabajo en Baja California, que dicho sea de paso. Sirve para maldita la cosa. Las cosas no han asomado la nariz y deberían de ir al Seguro Social a pedir que los traten humanamente en San Quintín y que parte del dinero que de las cuotas obrero patronales vayan a dar beneficios a la población de San Quintín y que dejen de tener carpas para atención y deberían de poner cuando menos centros o clínicas para la atención mínima que requieren esos mexicanos. La verdad, las cosas es que yo mis respetos para Juanita Pérez Floriano, para José Antonio Tinajero y para los negociadores que allá andan todavía. Juanita creo que allá vive en un campamento allá. En San Quintín. En San Quintín. Qué bueno. Pues sí, ella es una mujer entregada en su trabajo, pero no se vale que le dejen solo el tema ese. Claro. No, y además por lo pronto ya vimos que los recursos para esta gente que andan allá, dicen que se los va a pagar el Congreso de la Unión, que hay recursos ahí. Para que la gente no piense, ¿y qué les paga estos flojos que andan paseándose, verdad? No, no, no. Por eso he hablado yo del sospechosismo. Pensé que era Mancera que nos hubiera mandado una gana. Fíjate, yo no sabía, por ejemplo, ahorita que lo menciona Jesús Patoja, nuestro amigo, es de que efectivamente hay una partida en el Congreso de la Unión que es para este tipo de temas. No sé cómo la dirán. Sí, la reparte. Para traslado de protestantes, para traslado de protestantes. O deberían de tener también una partida a los diputados. Deberían de tener una partida a los diputados para que ellos mismos se puedan trasladar a sus lugares de origen. A lo mejor no vinieron porque no tenían para dar el avión y venir a meterse a San Quintín nuestros diputados federales, todos. Yo no he visto que nadie meta en la mano. Yo creo que al final hacen un fideicomiso con vos uno y se lo quedan. Sí. Como no se gastó. Mira, a ratito, vamos, no sé si tengamos el video ahí de los policías. Fíjate, los policías de Baja California cuando fueron a someter al orden a San Quintín luchando de una manera digna en comparación a acumulación de gringos. Hoy les vamos a pasar un video. Sí, ya estamos. Queríamos brincar, darle a usted el comentario. Estamos listos en producción para el video este. Antes de comentarle cualquier cosa, queremos que lo vea y luego lo analizamos. Si estamos listos, adelante. Mira, Pantorgen. Pantorgen. Sí, terrible. Bueno, ya se vieron las imágenes. Se supone después del... Miren, miren nomás. Y viene otra imagen más. Esa es la toma de adentro de la patrulla que lo enviste. Es en Tucson, Arizona. 9 de abril de 2015. Apenas. Ese peatón... Ahí se va. Ese peatón se apellida Valencia. No es francés ni americano. Es Valencia mexicano. Es Valencia. Ciertamente había cometido un asalto. Yo me imagino que hubiera pasado si este policía hubiera trabajado en San Quintín. ¿Te imaginas que hubiera agarrado a nuestros jornaleros? No hubiera quedado, sí. Es terrible, ¿no? Es esto. El tipo es un... Acaba de cometer un delito. Es un burate. Pero llegar de esa manera... Vean nomás. Impresionante la imagen. Y bueno, Arizona no debe de extrañarnos. Es el estado quizá más retrógrada de la Unión Americana. Ahí es donde surgieron los Minutes Men, un alcalde de... El alcalde que se supone la cárcel para el migrante. El Sheriff Arpio, que es Arpio, es un idiota. No, es un verdadero asesino ese tipo, está loco. Es vecino, es vecino. Maricopa es vecino, es un condado vecino de Tucson, Arizona. Entonces ya los está contagiando allá a este tipo de maníacos con armas que no tienen el mínimo respeto a la vida, a las normas esenciales en materia de derecho. Es un país que se caracteriza por darle una fuerza increíble a los policías. Estos sujetos, estos sujetos, dicho sea de paso, no fueron ni siquiera suspendidos. Eso sucede en Tucson, Arizona, abril 9, en contra de este joven de apellido Valencia. Sí, además se da en el contexto de otras agresiones que se han documentado, por fortuna, con videos, porque si no hubieran pasado desapercibidos. Ni cuenta. Tenemos presente el caso del policiaste que asesinó a una persona disparándole ocho veces por la espalda y que dijo que lo habían atacado. Y hubo alguien que filmó un video donde se ve que esto es falso. Y aparentemente en este caso ya hay un principio de justicia porque está detenido el policía. Acasado por homicidio, segundo grado. Así es. Ya no es policía. Así es, perfecto. Bueno, vámonos a una pausa. Regresamos con el último bloque de verdades y mentiras. Y tenemos algo más para ustedes de comentario. Los mis platillos favoritos vienen siendo el sushi y el café. Muy parecido al que conocemos, a normal. Pero aquí le agregan frutas, dátiles y el arroz está infusionado con café. Y la verdad que está muy rico. Ese es de mis platillos favoritos. Y la verdad que está muy rico. Bien, gracias por seguir con nosotros. Esto es el Regional Televisión. Concepto, verdades y mentiras. Mis compañeros Ramón Castorena, José Jesús Pantoja Torres. Enriqueciendo el programa este. Gracias, amigos. Vamos a continuar nada más por si le interesa en el tema anterior del joven señor hombre que fue embestido por la patrulla. Está vivo, pero está preso. Lo bueno es que está vivo porque las imágenes nos dicen, llegaron a matarlo. Iba con toda la sana intención. Y el arma que portaba era un rifle de municiones que se acababa de robar de Walmart. De la Walmart. De la Walmart, sí. Y ya lo había solteado. Quiero mandar saludos también a las personas que no han estado llamando para decirnos que hubo cierta falla en internet. A Sergio Beltrán. También a Marta y a mi estilista Erna Rodríguez, la arquitecta que también nos ven todos los días. Les agradecemos su atención. Fíjate Ramón, es que es mi estilista. Es mi diseñadora. Es que ella me dijo que le dijera así. Yo quiero felicitarme. Yo me la voy a traer. No, además, no pasamos en donde se viste Ramón porque nos envíde a nosotros. Pero le vamos a poner también la boutique que se viste al compañero de usted pública. Yo quiero felicitar a Edna, nuestra secretaria de Educación Pública Municipal. Las escuelas como 14 municipales, 3 secundarias y 2 preparatorias están funcionando perfectamente. Es que ellos no tienen problema en cuestión de finanzas porque el ayuntamiento ha sido puntual. Pero, ¿sabes qué? Me puse a revisar la ley y a raíz de lo que dijo este Eruviel, es verdaderamente ridícula las medidas que establece la ley electoral. Por ejemplo, ahorita que dijiste de Edna Pérez, que es una servidora pública entregada, no puede hablar, no puede ser un pronunciamiento. ¿Sabes qué dice la ley? No pueden hacer los servidores públicos una sola expresión. ¿Por qué se puede tomar como promoción? Hasta una mueca es una expresión. Porque es un delito, un delito electoral. Ahorita me asaltó a la imaginación esto, por lo que mencionas a Edna. Y con razón los tienen todos asustados a los servidores públicos. Fíjate, los tienen asustados en sus oficinas. No pueden emitir declaración, no pueden decir sí, no pueden decir no. Yo me imagino si los problemas de San Quintín, los que vivimos el mes pasado, se hubieran dado en épocas de veda. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido a Juanita Pérez Floriano así, sin decir nada. Con una mordaza en la arena. Con una mordaza. O sea, la verdad las cosas, vivimos en un régimen ridículo. Nos vamos a los extremos. Primero se permite todo y luego no se quiere permitir nada. Sí, y ¿sabes qué? Salen perjudicados todos. Los partidos, los ciudadanos. No hay información, no hay nada. Por eso Herubiel, hoy en la mañana estaba viendo, salió explotando. Le dijo, señores, ciudadanos que padecen cáncer, díganle a su cáncer que se aguante tantito. Que termine la campaña. Sí, porque no podemos decir así. O a la pobreza. Pobreza, aguántate, ¿no? Y ahorita los de Cedesol, los de Comunicación Social de la Federación, del Estado y del Municipio, se pueden ir a Hawái, se pueden ir a Europa. Pasa maldita a hacer la cosa. Tienen dos meses para hacer todo eso que no van a tener derecho a decir absolutamente nada. Así como yo quiero ser diputado y si yo quisiera ser de Comunicación Social en esta época. Sí, con Cedesol. Ya los saqué del tema, pero la verdad. No, no. No, 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 está bien, porque además, bueno, nos quedan pocos minutos. Le comentábamos hace un momento de que el Secretario de Gobernación ya se convirtió ahora también en centro de atención, hablando de la presunción de corrupción o esto. Hay un reportaje el pasado domingo en su edición, en su última edición, la revista Proceso, saca un amplio reportaje donde, pues, documenta, señala, acusa al Secretario de Gobernación de tener varias propiedades en las Lomas y, pues, prácticamente haga de cuenta que es lo mismo de la famosa Casa Blanca con los mismos argumentos y, además, también señala el artículo este de Proceso de que también esas casas son propiedad de una constructora que ha sido beneficiada con contratos de trabajo cuando el señor Osorio Chón fue gobernador de Hidalgo y ahora también contratos con el gobierno federal. Hay una respuesta escrita de Miguel Ángel Osorio Chón a la revista donde niega, rotundamente, califica de falaz, difamatoria el reportaje, lo señala y, aparte, bueno, hay una respuesta también de la revista Proceso a la defensa que pretende hacer o que hace el Secretario de Gobernación. Pues es más vivo, Osorio Chón, porque realmente, pues, no lo agarraron con las manos en la masa porque ya no vive en uno de los domicilios. Entonces, él dice que lo había rentado y luego el semanario Proceso dice que, consultando con peritos, pudiera ser que pagara una renta o las rentas que se pagan ahí son de 180 mil pesos mensuales. Entonces, lo pone en una posición incómoda a Osorio Chón, Secretario de Gobernación, en el sentido de que, pues, oye, es una casa de alto cuño, de alto valor. Entonces, ¿cómo le hace? Ahora, resulta que le sale más cara pagar la renta que lo que gana mensualmente. Así es. Y acuérdense, este es también víctima de un así, un tema de campaña. Un minuto, amigo, Pantoja, tenemos nada más. Pues, sí, nuevamente, Osorio Chón, igual que el Secretario de Hacienda y nuestro Presidente, se ven involucrados en este tipo de críticas, pues, que realmente incomodan a la ciudadanía. Pues, la gente le cree mal de eso. Sí, sí, sí. Y, pues, este, trata de defenderse a Osorio Chón, pero ahí le contestan los mismos reporteros del proceso, Jesús Cervantes, manifestando que su esposa, dos meses antes de que ocupara esa casa, ya estaba haciendo los trámites ante el registro público y da números. Un expediente, todo eso. Sí, todo. Entonces, ¿a dónde nos hacemos? ¿Quién tiene la razón? El registro público, la propiedad, es que tiene razón. Así es. Y eso no tiene vuelta de ojo. Sí, bueno, este, ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho a usted que nos haya acompañado este día. Mañana es jueves. Lo invitamos a que siga con nosotros a partir de las 10 y hasta las 11 de la mañana aquí en Verdades y Mentiras. Transmitimos directamente desde la zona del río El Corazón de Tijuana para Baja California en la señal del canal 176 Ramón Castorena, José Jesús Pantoja Torres. Muchas gracias. Gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Estamos en 2015. Ya es tiempo de que empiecen a matarse en el asunto. El Corazón de Tijuana. Santa María différents es un gran fan realizes que no se nos ayudan a vivir. Desde la 1999.